No quería, qué tristeza, también dejar al niño todo el día encerrado acá en la casa. Pero, ¿qué hago pues si no tengo plata para llevarlo a ninguna parte? Mira, a mí antes me pasaba lo mismo, hasta que me enteré de la ludoteca. En las ludotecas, los niños y niñas aprenden jugando, con la asistencia del personal capacitado del INDER. Encontrarás una en cada parque biblioteca de la ciudad.